Con nosotros somos Telediario, al amanecer estas imágenes que estamos observando es precisamente del trabajo que se está llevando a cabo en el incendio del vertedero en Villanueva, imágenes impresionantes como el ejército de Guatemala también ya está apoyando en esta labor, estamos hablando que todo está siendo consumido por la llama, las llamas están devorando todo a su paso en el vertedero, pero para tener más información al respecto me voy a enlazar en estos instantes con la periodista Mabel Saucedo, ella está dándole el seguimiento completo a esta información, Mabel buenos días, cuéntanos. Gracias compañeros y televidentes, si es que efectivamente en el kilómetro 22 de la ruta al pacífico todavía se está trabajando en el incendio del vertedero, en ese sentido es importante destacar que son tantos socorristas los que están trabajando, el ejército de Guatemala también se ha sumado a ello y es el coronel Tellez que nos da detalles ya que estamos observando también de que hay helicópteros, helicópteros trabajando, lanzando agua, cómo está esta logística, cuánto tiempo han llevado y cuánto se prevé de seguir. Claro que sí, el día de ayer la primera brigada de policía militar guardia de honor destacó por la mañana 40, ya por las tardes fueron 50 policías militares equipados con equipo para ayudar en lo que es enfocamiento de incendios, más que todo en la modalidad de incendios forestales. Este incendio del relleno sanitario del que estamos hablando pues tiene sus características especiales. Este incendios de gases según informan las autoridades de AMSA y esto le da una particularidad pues no tan conocida en Guatemala, el personal que se encuentra ahí, bomberos, AMSA, nuestro personal, los de PMT, están expuestos de estos gases y esto lo hace un poco más peligroso, pues da un riesgo adicional. Sin embargo, el personal ha estado asistiendo en las tareas hasta donde puede con los cuerpos de desfocamiento de incendios y hoy por la mañana, señor ministro de la Defensa Nacional ordenó que se desplegara un helicóptero Bel 212. Este es un helicóptero versión militar con una Bambi Bucket que es el aditamento para lanzamiento de agua. En cada vuelo este helicóptero tiene la capacidad de botar 300 galones de agua sobre el área del incendio. Las cestas Bambi Bucket por lo general tienen un poco más de capacidad, pero por lo que es oscilación por el viento, para no forzar demasiado las máquinas de helicópteros, se mantiene rango de 300 a 350 galones de agua. ¿Dónde se están realizando todas las labores del agua? El agua se está abasteciendo directamente del agua. El helicóptero vuela al agua, abastece los 300 galones, ya vuela sobre el incendio y según dirección del viento y todos los demás cálculos que hacen los pilotos es que ellos liberan el agua sobre el incendio. Esperemos que con esto se logre controlar. ¿Cuánto tiempo más se prevé de seguir trabajando? Pues el apoyo con este helicóptero está proyectado para el día de hoy. Ya será el señor ministro y el ejecutivo también quienes decidan si se sigue apoyando con el helicóptero. El personal va a seguir presente el tiempo que sea necesario, pero el helicóptero está proyectado para el día de hoy. Agradecemos mucho por el detalle de la información y es que aunado a ello también el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha indicado su postura con relación a este incendio que ya lleva varios días y en ese sentido ha indicado que varias dependencias del Ministerio también continúan dándole seguimiento para también los daños ambientales que este está generando en la población local. Así que esta es la información que tenemos en Cámara Vilar Martínez. Retornamos con ustedes. Muchísimas gracias Mabel por este reporte. Lo que está sucediendo en estos momentos en el vertedero en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico en el área de Villanueva. Cabe mencionar que inició el sábado este incendio y lleva más de 36 horas. Las llamadas están devorando todo a su paso. Aquí podemos observar como la contaminación en el ambiente, el humo negro está acaparando todo el sector. Son muchos metros a la que se puede observar esto. Aquí podemos observar el trabajo tan complicado, difícil que están llevando a cabo los socorristas, los bomberos, el ejército de Guatemala, pues de distintas maneras, tanto con motobombas, además el sistema aéreo para poder sofocar las llamas que están devorando todo. Recordemos el material totalmente fácil de multiplicarse porque es un material nylon y todo plástico. Esto, lastimosamente, hace mucho más fácil que el incendio crezca minuto a minuto, a pesar del gran esfuerzo que están llevando a cabo decenas y decenas de socorristas y el ejército de Guatemala. Nosotros tendremos, por supuesto, la cobertura completa, el seguimiento, más de 36 horas. Horas.